A la elegida estrella A esa niña de siela Fue con mirada por él Y antes ayer De aquí a unos tiempitos Taja, esbarapa, delito A esto me sepebo Soy un pájaro arripeño Que así nomás nos agarra Aquí en Puerto Irala Yo te sepebo Oye mi taramo yepe Y por la beba yo puta Será si era antes hay juta Da y cuase y maeve Una amable serenata Te sorprenderá soñando Algún bohemio cantando Que pagna el recibí A un perro que pensa a mí De esa expresión dejada Mombirí mañera y llara De pí a pí pere mí A Dios ya llega mi hora A un agente puico amigo No soy ni un atrevido A amor, amor, amor Y su pez Alguna vez a volver Vené familiar a un paisa A esa niña animada A Jumín desea ver A Jumín desea ver A la AMG Quewaya A sacrificar A besa y maeve A la amable serenata A la amable serenata Música 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 Sobre la tierra la noche cierra ser hijo de estrella, la luna bella hablan de amores por un canto. Música Sin decir nada, muy dulza amada, canta delicia con las caricias de algún mansego, de algún mansego conquistado. Tiene las parejas entre las tejas del techo amigo, allá en la abrigo las tortolitas, las tortolitas para dormir. Música Pone las flores a los amores, linda y hernada, solo sin calma yo triste lloro, yo triste lloro de por ella. Música 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 Por el oriente muy suavemente nace la aurora, es ya la hora en que todo empieza a despertar. Música Sobre las flores riman primores las abecillas, allá en la orilla del verde monte, del verde monte suenan cantar. Música Música Te cruzaste mi camino, ¿cuál te ha gustado? Música Música En la brisa jugueteando te posaba cerca mío, esperando que inocente me acercara yo hasta ti. No aumentaba de ese modo mi locura y desvarío, con el ansia de alcanzarte y tenerte para mí. No aumentaba de ese modo mi locura y desvarío. Una tarde pude asirte de tus alas brevemente, mariposa del ensueño para darte mi querer. Y la dicha tan hermosa que gozamos tiernamente, en la sombra del pasado ahora a mí no perecer. Hoy muy lejos de tu lado, solo lo añoro aquellos días de floridas ilusivas que no han de volver ya. Mientras dicen estos versos con dolor del alma mía, el amor que ayer vivimos era un sueño y nada más. Mientras dicen estos versos con dolor del alma mía, el amor que ayer vivimos era un sueño y nada más. Mientras dicen estos versos con dolor del alma mía, el amor que ayer vivimos era un sueño y nada más. Mientras dicen estos versos con dolor del alma mía, el amor que ayer vivimos era un sueño y nada más. Mientras dicen estos versos con dolor del alma mía, el amor que ayer vivimos era un sueño y nada más. Mientras sayo en quenie vivimos es un sueño y nada más. Mientras dicen estos versos con dolor del alma mía, el amor que ayer vivimos era un sueño y nada más. Mientras dicen estos versos con dolor que ayer vivimos de la tierra. Música 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 De mi mente soñadora surge notas inspiradas como tintes de alboradas engaladas en mi canción Música 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 Ella es joya, luz del alba, mi adorada flor morena La mujer más tierna y buena, relicario de virtud Desde el Paraná Sudero me moldeó con su cariño Con su amor puro de armiño se adornó mi juventud Es mi anhelo con la brisa, con los prados y los ríos Enjollear el canto mío y ofrendarla bajo el sol Bajo el sol que va alumbrando a esta joya sedutora Que proclamo con la aurora como reina de mi amor Oh 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 Música 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 Música